Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Vamos al sorteo número 4277 de Dorado Mañana. Para hoy, martes 26 de julio, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INI S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo, siempre de forma segura y sin necesidad. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 7, 9, 0, 6, 7906. Nuevamente. Nuevamente, número 7, 9, 0, 6. Verificamos, 7906. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!